¡Eh, tíos! Un contacto me ha dicho que hay varios coches abandonados por el Valle Fortune. ¿Algún trapicheo le habrá salido mal a la casa? En fin, si los veis, traedlos al aeródromo. ¡Muy buenas, chicos, chicas! Bienvenidos otra semana más al coche abandonado de Need for Speed Payback. ¡Celebramos vigésimo primera edición del coche abandonado! Sería, vendría a ser la 21. Sé que lo sabréis, pero bueno, lo explico. ¡Coche especial! ¡Coche especial de Navidad! Tenemos el Dodge Challenger SRT8 de Navidad, que creo que en la matrícula pone Cold Rim, y he buscado el significado, y es llanta fría. Como veis, el coche viene adornado a lo que es estilo navideño, cristales así como empañados, como fríos de la Navidad, una especie de muñeco, poder decirse un muñeco de nieve, de vinilo, y el coche viene siendo como materia nieve, materia blanca esta Navidad, este invierno que nos ha llegado ya. Me he tomado las molestias de deciros cuánto va a valer si lo vendemos. No lo voy a vender, ¿vale? Es un coche que no tengo, y es un coche que yo no había visto hasta ahora en todas las ediciones que llevamos. 36.920 dólares, pero ya os digo que es un coche único igual que lo que pasó en el de Halloween. Veo que no se han olvidado. Y vamos a pasar a la ubicación que esta vez os lo voy a explicar muy bien. Lo tenemos en la zona rica, ¿vale? En la zona adinerada de la ciudad, donde están los chalés de lujo. La mejor manera de reaparecer es en la gasolinera que tenemos al lado. Ahí la veis, os la pongo, la quito para que no se vean tantos iconos. Ahí la tenéis, reaparecemos en ella, y por este camino de la izquierda, por este camino, por esta carretera de la izquierda, seguimos recto, aquí giramos a la izquierda, y ahí al ladito, en una especie de descampado de tierra, al lado de los chalés, lo tenemos ahí, no tiene ninguna pérdida. Pues sin nada más que contaros, chicos, chicas, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar aquí otra semana. Un fuerte abrazo, un besazo, y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Un fuerte abrazo, un besazo, y hasta el próximo vídeo.